Hay tantos productos skin care que a veces nos cuesta elegir. Por eso en el vídeo de hoy os voy a comentar los productos más virales de skin care. No te lo puedes perder. Empezamos con el Serum Yal V5 de la Roche-Posay, que es un serum antiarrugas formulado con vitamina B5 y ácido hialurónico de bajo peso molecular. Esto va a hacer que penetre profundamente para rellenar las arrugas y mejorar la firmeza de nuestra piel. Es ideal para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Continuamos con EFACLAR DUO de la Roche-Posay, especialmente diseñado para pieles propensas al acné. Este tratamiento te va a ayudar a combatir las imperfecciones y a prevenir que reaparezcan esos brotes gracias a su contenido de niacinamida y ceramidas. Su fórmula microesfoliante te va a actuar eficazmente contra puntos negros y espinillas. Tiene una textura fluida que se absorbe rápidamente. Otro top ventas sería crema Yaluron Active B3 de Aven. Esta crema multifunción con ácido hialurónico y niacinamida corrige las arrugas y las líneas de expresión. Es adecuada para todo tipo de pieles y su textura terciopelada proporciona confort sin sensación grasa. No podía faltar el sérum mineral 89 de Vichy, que es un concentrado con 89% de agua mineralizante de Vichy y ácido hialurónico. Este sérum fortalece la barrera cutánea y proporciona hidratación profunda, siendo apto para todo tipo de piel. Y el último producto que me gusta mucho es este concentrado antiimperfecciones de Aven, que es ideal para pieles propensas al acné. Te va a ayudar a regular la producción de sebo y a combatir esos granitos y esos puntos negros. Contiene agua termal de aven, calmante, antiirritante... Eso es una fórmula ligera de rápida absorción que deja un acabado mate. Con esto llegamos al final del vídeo. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si queréis conseguirlos. Os leo en comentarios cualquier duda que tengáis sobre este vídeo o sobre skin care. Y si os ha gustado, manita hacia arriba. ¡Chao!